Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que aman salva y cobardemente le dieron la muerte En Brosville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Brosville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al agroamericano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chitocano Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento ¡Muchas gracias!